Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana, hoy los invito a que preparemos una deliciosa hamburguesa, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una deliciosa hamburguesa vegana, los ingredientes que necesitamos son, una taza de soya texturizada o carbe, dos cucharadas de cebolla finamente picada, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de mostaza, un diente de ajo, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de albahaca, un cuarto de cucharadita de laurel en polvo, un cuarto de cucharadita de páprica, sal y pimienta al gusto, harina de maíz en cantidad necesaria, agua en cantidad necesaria, un plátano maduro, un tomate en rodajas finas, dos lonchitas de soya, y hojas de lechuga. Bueno vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa hamburguesa, aunque parecen muchos ingredientes son muy fáciles de conseguir y además es muy rápida la preparación. Lo primero que hacemos es hidratar la soya texturizada o la marca carbe, esta soya debemos dejarla en agua por lo menos unos 15 minutos en agua caliente o se la ponen en agua fría se les va a amarrar un poquito más. Después de dejarla así la vamos a hidratar y después a lavar, o sea la hidratamos primero y luego la lavamos. Vamos entonces a frotarla muy bien dentro del agua para sacarle un poco ese sabor fuerte que tiene que a muchas personas no les gusta. Vean como el agua se va volviendo amarilla, entonces la hidrata, la lavamos acá y la vamos a enjuagar y a colar. Listo, entonces aquí la escurrimos bien para sacarle el exceso de agua y ya nos queda lista para empezar a procesarla. Entonces vean el agua como quedó de amarilla, esa agüita la pueden poner a las plantas para que no la desperdicien. Yo la pongo por acá y ya nos queda lista entonces la soya para procesarla con todos los otros ingredientes. Entonces voy a ponerle aquí en el procesador la soya. Y la vamos a ir adelgazando un poco. Que no nos quede tan gruesa para que sea más fácil de armar las hamburguesas. Esto ya lo puedo quitar también. Le vamos a agregar entonces todos los ingredientes. Aquí está la mostaza, la salsa de soya. Estoy usando una salsa de soya que es baja en sodio. No utilicen la que tiene tanto, tanto sodio porque es demasiado salada o si no la rebajan con un poquito de agua. Si a alguno de estos ingredientes no les gusta, pues lo pueden cambiar por otro. Aquí tenemos, vamos a ponerle un ajito. Le vamos a poner una pizca de pimienta si les gusta. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito más. Y la cebolla. Y ya con esto empezamos a procesar. Aquí paramos, vamos a bajar las paredes del procesador. Siempre hay que ayudarle así para que ella se vaya a procesar de una forma pareja. Listo. Tampoco tenemos que dejarla tan, tan procesada que se le alcance a ver la textura de la soya. Y ahora le vamos a poner entonces un poquito de harina de maíz para poderla amasar y que tenga consistencia. Entonces vamos poniendo harina de maíz en cantidad necesaria hasta que nos dé la consistencia que queremos para poderla llevar aquí a la planchita. Depende de la plancha que tengan, le pueden poner un poquito de aceite o no. Y las vamos a asar. Estas las hamburguesas las vamos a servir no con pan, sino vamos a hacer un acompañamiento con plátano. Entonces vamos a hacerle, en vez del pan, una porción de plátano. Y nos queda riquísima esta forma de presentarla diferente. Miren, vamos amasando y van viendo cómo empieza a tomar la consistencia. Aquí siento que está un poquito seca porque la harina de maíz va absorbiendo agua. Entonces le vamos a poner un poquitico para humedecer la harina de maíz. Los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com para las personas que quieran información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos. Dictamos panadería, dictamos tortas y galletas, ensaladas, proteína vegetal. Dictamos también quinoa y amaranto, postres. Entonces, bueno, tenemos una cantidad de cursos que ustedes pueden hacerlos aquí presencialmente si están en Bogotá o cerca, o si están lejos, pueden hacerlos virtuales. También nos encuentran en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram, como La Lunada Cocina Saludable. Y en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, miren la masita ya está lista, ya tiene consistencia. Vamos a dividirla en dos para hacer dos hamburguesitas. Dividimos entonces la masa y así sobre un papel, vinipel. Vamos a hacer nuestra hamburguesa. Si tienen el moldecito así para formar la hamburguesa, o si no la hacen a mano. La hacemos así muy fácil. Y vamos a llevarla a la plancha. Yo le voy a poner un poquito de aceite para que se me vayan dorando. Vamos a hacer la otra. Y mientras ellas se están dorando ahí, entonces vamos a hacer el plátano. Bueno, entonces yo les voy a mostrar acá la otra hamburguesita. Le subimos un poquito y listo. Dejamos acá porque con este mismo molde vamos a hacer el plátano. Entonces, bueno, voy a poner aquí para poderla amasar más fácil. Retiramos un poco acá. Y aquí el plátano tenemos que cocinarlo y hacerlo un puré. Ustedes lo van a machacar bien. Aquí ya lo tengo listo, les lo dejan enfriar y hacen el purécito. Y acá para que me dé más consistencia, un poquitico le voy a poner un poquito de harina de maíz. Y lo amaso. Si no, me queda muy pegajoso y muy blando y se me parte. Entonces apenas, miren, ya va dando consistencia. Y así armamos también las dos tapitas. O sea que vamos a hacer cuatro. O pueden hacer una sola y presentarla con una. Si no quieren comer de pronto más carbohidratos, solamente le ponen una. Vamos a hacer una con dos y otra con una. Para que vean cómo queda. Entonces vamos a dividirlo en tres. Entonces acá con el mismo molde vamos a hacer la tapita. Aquí está una. La podemos aplanar un poquitico para que nos dé apenas una cantidad muy pequeñita de... Más grandecita que la hamburguesa. Y la vamos a asar también. Hacemos la otra. Siempre recuerden que hay que hacerla sobre un papelito vinipel o un plástico para que no se les vaya a pegar. Vamos a poner acá y hacemos la última. Entonces la vamos a presentar de las dos formas. Listo. Aplanamos un poquito y ya. Entonces voy a mirar cómo va esto para voltearlas. Y ahorita mientras armamos una, ponemos la otra porque no nos caben acá. Ponemos esta. ¿Qué vamos haciendo mientras tanto? Vamos cortando el tomate en rodajitas para armarlas y ponerle la rodaja de tomate, ponerle el tofu y ponerle la lechuga. Los invito a que nos visiten también en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Y que nos visiten, que hablemos, que nos conozcamos. Ha sido bonito conocer a tantas personas que han venido a preguntar por los cursos y que han asistido a los cursos. Muchas personas que ven el programa vienen muy motivadas a aprender a cocinar de una forma saludable porque han visto pues todas las preparaciones que hemos hecho aquí. Entonces vamos aquí a esperar a que nos visiten. Y también espero que me envíen sus fotos. Sería muy bonito que me envíen las fotos. También muchas personas me han enviado fotos de las preparaciones que han hecho. Como siempre les digo, cada uno es muy creativo y empieza a hacer cambios, hacerle diferentes preparaciones a la base que les decimos acá. Y me han enviado fotos así. Yo la hago con la fruta, le cambio la fruta. Ha sido muy bonito y pues para mí es muy muy satisfactorio. Bueno, voy a cortar el tofu con el mismo moldecito. Para que nos quede la misma forma. Que no nos queden estas puntas. Y aquí ya tenemos entonces todo listo para poderlo armar. Y recuerden que también nos pueden ver en YouTube, nos pueden buscar como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar todas las recetas que hacemos acá en el programa. Además de todos los programas que emite el canal. Ahí pueden deleitarse viendo una cantidad de temas muy interesantes. Y pues sería increíble que nos siguieran también en YouTube. Bueno, voy a mirar cómo va esta hamburguesita. Voy a dejarlas aquí que se terminen de asar. Y ya les muestro cómo vamos a continuar para armar estas hamburguesas. Bueno, ya tenemos listas. Ya están asaditas las hamburguesas. Y las tapitas de plátano. Entonces vamos a armar. Vamos a armar la que es doble. ¿Vean qué ricas se ven? Todas provocativas. Le vamos a poner el tofu. Le vamos a poner lechuguita. Y le vamos a poner el tomate. Y ponemos la otra tapita acá. Así. Servimos esta súper hamburguesa. Si no quieren comer doble plátano, entonces vamos a poner solo una tapita de plátano. Le vamos a poner entonces aquí la lechuga para que se nos vea bien la hamburguesa. Ponemos la hamburguesa. La hamburguesa. El tofu. Y tomatico. Ya si quieren ustedes acompañarla con alguna salsa. Pues lo pueden hacer. Esto aquí. Pueden acompañarla con una salsa. O si no así, natural. Vean qué ricas estas hamburguesas servidas de una forma diferente. Hay que variar. Hay que variar la presentación. Hay que variar los alimentos. Importante consumir alimentos de todos los grupos para que tengamos una salud bien, bien fuerte. Pues amigos, los invito a nuestra página www.lalunada.com En Facebook, La Lunada Tienda Vegetariana. Y que vengan aquí a nuestra tienda a visitarnos. Estamos en Galerías en Bogotá. También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Muchas gracias por estar conmigo en un programa más. Los espero en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.